El empresario y miembro del Comité Técnico del Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina, Luis Arispe Jiménez, dio a conocer que la creación de este organismo marcará un precedente histórico, en donde se hablará sobre las obras que se necesitan y que son necesarias para la comunidad, llegando a acuerdos y en donde participarán diversos organismos de la sociedad. Sí, no sé, el total son como más de 20 obras, en este año, alrededor de 1.300 millones de pesos, y bueno, pues no me las sé de memoria, hay muchas obras ahí, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de salud, yo creo que está combinado y también muy bien balanceado lo que se nos presentó a nivel para todas las regiones de todo el Estado. Arispe Jiménez expresó que este tipo de consejos son históricos y abonan al crecimiento y fortalecimiento de la entidad, en donde conjuntos se trabajará en la creación de 20 obras que se requieren en todo el Estado. Que hace toda la diferencia con todos los gobiernos anteriores que nunca habíamos podido instalar, lo que habíamos solicitado por muchos años y en muchos sexenios es un fideicomiso, es algo histórico, es algo sobresaliente y pues hay que aplaudir la buena voluntad que hay en ese sentido. Pero lo importante sigue de aquí para adelante, pues darle seguimiento a las obras, en la forma eficiente que se vayan a invertir también los recursos y darle transparencia. ¿Lo siguiente reunión cuándo sería? No tenemos fecha, pero va a ser cuatro veces al año. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.